Imagínate despertar un día y descubrir que millones de personas en todo el mundo han desaparecido sin dejar rastro. Y lo peor es que algunas de esas personas que desaparecieron eran familiares, vecinos y aquellos que más quieres. Esa es la trama de una película de 1972 que traumatizó a toda una generación hasta el punto de producir ansiedad, pesadillas e insomnio entre jóvenes. La cinta comienza con la protagonista Patty Myers, una mujer estadounidense que despierta para enterarse por la radio que una cantidad enorme de personas desapareció sin explicación alguna. Al descubrir que la persona con la que vivía está entre los desaparecidos, grita desesperada. Ahí regresamos al pasado, donde vemos que mucho antes de eso, Patty está con sus dos mejores amigas, Diane y Jenny. Mientras se encuentran en un bar, un grupo de música cristiana interpreta una canción que suena muy amigable, pero realmente es amenazadora. Después, las amigas van a una feria y descubrimos que Diane es la más coqueta y Jenny es la más tranquila y recatada. Mientras Diane solo piensa en hombres y placeres mundanos, Jenny está muy preocupada por lo que dijeron los cristianos sobre la profecía del juicio final. Patty y Diane se quedan en la feria, pero Jenny decide ir al centro cristiano porque tiene miedo del futuro. Mientras tanto, sus amigas disfrutan en la feria de la compañía de dos hombres fortachones y cara rosada, Jerry y Jim, que las llevan a dar un paseo en helicóptero. Luego, hay una excursión donde van las amigas con sus nuevos novios y Jenny con un nuevo amigo cristiano. Este les empieza a contar que antes de que el anticristo se apodere de la tierra, los elegidos de Cristo serán llevados al cielo. Jerry se burla de esas palabras, pero él parece muy seguro de lo que cree. Jim, que trabaja en un zoológico y es bastante estúpido, deja abierta la jaula de una cobra y esta lo muerde en una escena involuntariamente cómica. Su amigo Jerry, que trabaja en una ambulancia, lo lleva a urgencias. Patty está muy preocupada por su novio y los doctores le dicen que hay una persona que ha sido mordida por cobras muchas veces en el pasado. Y una transfusión de su sangre podría salvar a Jim, pero aunque va volando hacia el hospital, no saben si llegará a tiempo. Jenny, quien hace poco abrió su corazón a Cristo, no solo reza, sino que lleva al pastor de su iglesia y... seguramente ya se estará preguntando, ¿qué diablos? Spoiler. Sí, Un ladrón en la noche es una película cristiana, básicamente propaganda cristiana. Pero no cualquier tipo de cristianismo, un cristianismo evangélico que interpreta de forma literal la Biblia. Y tiene algunas ideas muy raras, como que los pastores tienen superpoderes. Por esa misma razón, el ministro de la iglesia protestante a la que va Patty es retratado de forma negativa, ya que tiene ideas modernas. Cree que lo más importante de la Biblia son sus enseñanzas morales y que no hay que hacer interpretaciones literales. Los rezos de Jenny y el pastor hacen que Dios acelere el avión donde viaja la persona con anticuerpos y así llega a tiempo para que Jim sobreviva. Como se entera que rezaron por él, el sujeto se acerca a los cristianos evangélicos y en una de las pláticas que da el pastor nos enteramos del meolla del asunto. Muchos evangélicos tienen una interpretación muy particular de una carta del apóstol Pablo y dicen que contiene una profecía que ellos denominan el rapto, que consiste en que Jesús hará desaparecer de la tierra a todos los cristianos fieles para llevárselos al paraíso, obviamente, antes de que comience el reinado del anticristo, que durará mucho tiempo antes de que Dios baje a poner orden. Ni los católicos ni la mayoría de los cristianos en el mundo cree en el rapto. De hecho, la idea surge hasta 1830, pero como en Estados Unidos hay una mayoría de cristianos evangélicos, la película realmente traumatizó a miles de niños y adolescentes. Patty y Jim se casan, pero solo él acepta a Jesús en su corazón, mientras ella cree que solo basta con ser buena persona para salvarse, tal como enseñan en su iglesia. Tremenda sorpresa se lleva cuando su esposo desaparece una mañana junto a Jenny y millones de personas. Y poco después, la situación calificada como la emergencia lleva a las Naciones Unidas a crear un imperio mundial que obliga a todos a tatuarse una marca, una marca formada por 3-6 en código binario. Y para no alargar de más esta historia, Patty se niega a llevar la marca de la bestia, pues conocía el significado. Así que se escapa de la policía mundial y se refugia en su vieja iglesia, donde encuentra a su ministro lamentándose por haber llevado a sus fieles por el mal camino y haberlos condenado. La policía los arresta y los lleva a una cárcel, pero Patty, al descubrir que han matado al ministro, escapa de las autoridades que son demasiado torpes. Luego de una muy larga persecución, llega a un teléfono público desde el que contacta a su amiga Diane, la cual indica un punto de encuentro. Patty corre que corre, corre más que Forrest Gump, y es perseguida como si se tratara del peor criminal. Cuando finalmente llega a la presa, descubre que Diane y Jerry la traicionaron y la entregarán a la policía, así que decide aventarse al vacío con tal de no recibir la marca de la bestia. Pero, en lugar de despertar en el cielo o en el infierno, Patty regresa a su cama, descubriendo que todo fue un sueño. ¿O no? Parece que no. ¿Todo fue un sueño que presagiaba lo que ocurriría? ¿Dios ha decidido que nadie puede morir después del rapto y tienen que sufrir bajo el gobierno del anticristo? ¿Está Patty en un bucle temporal por no haber invitado a Cristo en su corazón? Asustar a los adolescentes era la verdadera intención de un ladrón en la noche, y vaya que lo lograron. El académico, experto en religión y ex evangélico Bart Ehrman escribió en su libro más reciente que todas las personas que conoce que fueron evangélicos durante los 70 quedaron traumatizadas por la película, al punto de que si un día se encontraban solos en su casa, podían entrar en pánico pensando que el rapto había ocurrido y se habían quedado para padecer el reino del anticristo. Para mi sorpresa, al entrar a Internet Movie Database me topé con reseñas publicadas desde hace años, donde los usuarios compartían las pesadillas y noches de insomnio que les hizo pasar esta cinta al haber sido criados en entornos cristianos. Y olvidándonos por un momento de que se trata de una vil propaganda, un ladrón en la noche realmente es una basura de película. Parece que sus realizadores, en lugar de tener un mínimo de preparación en medios audiovisuales, fueron un grupo de adolescentes cristianos en un retiro o algo así. Nada en la cinta vale la pena, las actuaciones y los diálogos son malísimos, la historia es pésima y está contada peor. Y fue hecha con un presupuesto ínfimo que se nota a cada instante. Personalmente me gusta tratar de temas controversiales de vez en cuando, pero YouTube me suele desmonetizar, así que si te gustan mis videos, no olvides comentar y compartir con tus amigos, así como activar las notificaciones. El título de la película es una referencia bíblica a una carta del apóstol Pablo, donde dice, el día del señor vendrá, así como un ladrón en la noche. Y este no fue el único producto que explotó la idea de El Rapto, ya que fue el tema de canciones de rock cristiano y una exitosísima saga de libros titulada Left Behind, que hasta 2016 había vendido 80 millones de copias y tiene tres adaptaciones cinematográficas, una de las cuales es protagonizada por Nicolas Cage y se titula La última profecía de 2014. Un ladrón en la noche también tuvo una serie de secuelas, pero no pienso verlas ni tampoco la película con Nicolas Cage, a menos que este video sea un éxito masivo. A pesar de ser tan horrible, un ladrón en la noche dejó una huella profunda en aquellos pobres niños que sufrieron ansiedad y pesadillas tras haberla visto. Si te interesa verla por ti mismo, la encuentras gratis en YouTube, aunque sin subtítulos en español. ¿Y tú, crees que Jesucristo hará desaparecer a millones de un momento a otro? Dinos en los comentarios, yo los leo todos y trato de contestarlos todos también. FIN Y si te gustó el video, comenta, dale like y comparte para que seamos más palomeros. 3 4 0 0 50 0 0 0